Hola, soy José Carrasco, bienvenidos a la isla de Menorca. Hoy tengo el placer de presentaros una finca majestuosa de 725.000 metros cuadrados de terreno, donde se encuentran diferentes construcciones que suman un total de más de 2.000 metros cuadrados de edificaciones, donde destaca una imponente casa señorial catalogada de finales del siglo XVIII, que se encuentra en perfectas condiciones de conservación. Se trata de una casa de estilo clásico con influencias modernistas y cuenta con más de 40 estancias, entre las que se encuentran 5 salas y salones, 2 comedores, 17 habitaciones, 6 cuartos de baño, acomodación para el servicio, dos cocinas, trasteros, almacenes y despensas, etc. Todo lo que podáis imaginar. Y como veis tiene tres niveles con una torre en lo alto. La fachada es lisa, de línea clásica, con pilastras, dinteles y molduras blancas, grandes ventanales de estilo inglés y una cornisa de estilo barroco. Esta es la parte posterior de la casa principal. Como veis es una zona de recreo donde hay un precioso jardín maduro de 3.600 metros cuadrados con estos preciosos árboles antiguos. Y aquí es donde se ubica la pista de tenis, que podéis ver al fondo, y esta piscina de algo más de 60 metros de lámina de agua. También encontramos este porche cubierto de 100 metros cuadrados, que es el lugar idóneo para pasar las horas de calor en pleno verano. Esta propiedad no solo nos ofrece una maravillosa casa lujosa y muy elegante, sino que se trata de un gran terreno de más de 700.000 metros cuadrados que mira al sur y que prácticamente llega a una preciosa playa. Y dentro de este terreno encontramos diferentes construcciones agrícolas que suman más de 800 metros cuadrados edificados. Además el paisaje es muy variado, es muy bonito, porque vas viendo el mar y al mismo tiempo disfrutas de la vegetación. A unos 500 metros de la casa principal encontramos un conjunto de edificaciones donde se concentran la mayor parte de los edificios agrícolas que hay dentro de la finca. Aquí a mi lado tenemos a esta simpática piara de cerdos. Y todas estas construcciones pues lógicamente brindan muchísimas posibilidades de expansión. Se pueden reformar y convertir en lo que precisemos. Son un total de más de 800 metros de construcciones. Hay varias bolleras, establos. También hay dos construcciones. Una casa antigua para el jardinero. Otra, como veis, hay árboles preciosos. Y al fondo tenemos el mar. Y tenemos, como digo, dos casas. Una para dos casas antiguas, pequeñas. Una para el jardinero, otra para el hortelano. El señor que en su época cuidaba. Aquí hay un caballo. Aquí está, plácidamente, a la sombra, a buen cobijo. Y bueno, lógicamente hay antiguas cisternas y pozos y todo lo que se pueda imaginar dentro de una finca de estas características. La verdad es que es un sitio precioso, que llega prácticamente casi hasta el mar, cerca de una playita envidiable. Y bueno, no se puede pedir más. Prácticamente el 100% del terreno de la finca es transitable con vehículo a motor. Y poco a poco nos vamos acercando, disfrutando del paisaje. En nuestro camino hemos ido viendo, pues hemos ido encontrando árboles muy antiguos. Algunas encinas que parecen milenarias, también pinares. Y nos vamos acercando, como digo, a una preciosa playa, una pequeña playa plagada de encanto. Es uno de esos lugares que caracterizan tanto a nuestra querida isla de Menorca. Que todo esto, pues lógicamente, le confieren a esta finca, le dan un valor especial. Aquí, por ejemplo, encontramos un pozo en nuestro camino. Y como podéis ver, las vistas del mar, pues poco a poco van ganando importancia dentro de esta finca. Esta pequeña playa paradisíaca es Binisafua. Está justo al lado de la finca que estamos viendo hoy. Es un pequeño rincón plagado de encanto de la costa menorquina. Es el típico lugar de aguas transparentes, un idílico reducto, donde disfrutar de la costa. Y aprovechando estas bellas imágenes, os recuerdo nuestros datos de contacto. El teléfono es el 971 35 15 30. Y nuestra dirección de correo electrónico, info arroba sasmureras punto com. Desde aquí, con un fuerte abrazo, me despido de vosotros y espero veros pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias.